Maestro, eso es lo que yo me estoy discutiendo con él, mi amor, ¿qué anda haciendo aquí? Sí, pero ya él es que yo no la quiero de cerca a usted. Me lo estoy preguntando, ¿cómo es que sabe lo que está, mi amor? Pero usted, así mire, la que dice, se me va mirando de aquí. No tiene respeto, mi amor, este hombre no tiene respeto. Nosotros hoy estamos casados, empezaría a empezar a respetar, fíjate. ¿Qué sabe, mi amor? Pero no, acúrtate, vos sos gran sinvergüenza, maestro. Así, mira, te quiero, fuera de ti a la casa. Ah, sinvergüenza. Bien, Carmelo, respete, porque... Yo soy un gran descarado y sinvergüenza. Usted es un gran sinvergüenza, Carmelo, ¿acá se le gustaría que a su mujer se le ande estaloneando cualquier sinvergüenza? Ajá, vaya, eso te gustaría. ¿A qué no? Toma, recuerda. Ay, recuerde, no, señor, no, señor, así mire. Eso no importa, pero a usted no le gustaría que suponga su mujer tan linda en la guerra de mi mujer. Me está respetado porque ella es mi mujer. Ay, entonces, denme bonitos ojos vos para andar. Ay, no, señor. Respeta, Carmelo. Sí, mira, empezar a respetar porque si no yo te voy a enseñar a respetar. ¿Viste? Así como lo dice. Valórese usted mismo, maestro, no ande desinvergüenza. Empiece a pensar, empiece a pensar con el pensamiento que usted tiene. Él no puede pensar nada. Mirá, mi amor, ¿qué va a afectar a este hombre? Sí, sí. Ay, la verdad, yo creo que es un cerebro que atiene, Carmelo. Cualquier cosita lo vas a salir, cariño, no te preocupes. Ojalá que sí. Sí, la verdad. Te dice porque, ¿te acuerdas? Es que me hubiese estado quedando muy mal. Sí, pero vos también me quedaste mal, ¿acordate? Me dijiste que me hubieras entrado la ropa y mirá el gran aguaje que cayó. Ni siquiera el pantalón a Yesen con la china asqueando. Bueno, que ni trabajo tengo. Como no trabajas, por eso no compras más. Por eso es que voy a trabajar y mire, don Carmelo los corrió. No, pero por orden de don Macarena. No te preocupes, cariño. Yo cualquier cosa hago. Por su misma culpa los corrió. No, no fue mi culpa, porque yo estaba trabajando bien. Fue por culpa de Carmelo. Fueron, ¿para qué vamos a estar peleando? Lo bueno es que todavía estamos juntos. Eso es lo bueno. Y si Dios quiere que alumbre el suelo, porque está alumbrando ahorita, ya para mañana ya tengo la ropita seca. Y andar un poquito mejor, porque no te da pena andar aquí conmigo. Busca trabajo también. No te da pena andar aquí conmigo. La verdad, sí me da pena. Sí, ya no me quiere. Que no es que no lo quiera. ¿Qué pasa, que como no busca trabajo? ¿Cómo no me da pena? No, es que la verdad, yo quería así, pero ni siquiera. Que la chumpa tenía seca, nada. Ni el cuerpo me traje, estaba bien. No lo dije, ¿por qué? Pero vamos a rebuscarlo, no se preocupe. Ya vas a ver que todo va a salir bien. Sí, porque tienes que conseguir trabajo. No, pero estoy contento, porque ya está alumbrando el sol. Así se lo seca la ropa. Digo que vos decías ayer andar este mismo vestido también. Sí, sí. Sí, sí, pero. ¿Cómo usted también no me compre ropa? ¿Qué vende? ¿No trabaja? No, yo no le quería decir si vendía. Que no le estoy diciendo lo que yo vende ropa. Es que esas son cositas, cositas que yo digo, papá, que no te enojes, hombre. Ni has almorzado, siquiera vamos a pasar bien o por ahí. Los vendedores yo veo que pasan a la casa. ¿Van del piso? Sí, empezando. Vamos, ahí vamos a pasar a la tienda, hay que comprar algo. ¿Qué? 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 ¿Qué tal? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Sí, está pasando aquí. Estaba pegando, pero debiera ser como me bajaba del puño. Fíjelo a usted, hombre. La tiquemos, la tiquemos, hombre. La tiquemos como me era por esto que él ha golpeado. Él te la ha golpeado, hombre. Esa no, la vieja. Esa no, la vieja le estaba pegando. No, yo no. Pareciera. ¿A la plena le va a pegar? Sí, yo no. No debe creer que él le va a estar pegando. me estaba pegando me estaba pegando claro que queremos arreglar las cosas bien a usted no sigue como que para mujer pegando me estaba coincido la verdad yo le apoyo a Diana porque un hombre no quiere andarle pegando pero este desgraciado estaba pegando a esta mujer dejemos de hablar de ella o como ha crecido si mire todos sus puñados lo tienen a él si no tengo vieja pues y para que creen que la tengo de adorno no mas y usted para que lo defiende a él yo no le estaba pegando pero no sabe nadie asi me agachaba de mucha como yo voy a crecer hacia él que yo soy una mujer inocente es que verdad vamos juntos pa es que pagaba con el falso no ahora estamos porque le estaba pegando y él trabajaba con nosotros también y ustedes él trabajaba con él pero a mi era el que me estaba pegando no creen y a ver que más le quería hacer no se me decía pero aquí me las voy a quitar todita poca mujer me decía yo le decía que era una entrada de otra le decía yo un traga y él le dijo que no como ha crecido y no mas vealo con ese planta que tiene ahora si le esta con el planta que tiene yo me voy a apenar dígale la verdad dígale la verdad ay no es la verdad estoy diciendo pues la verdad trabajando los corridos mira mujercita si usted lo sabe si usted lo sabe si yo lo conoco a él como va a conocer usted si yo lo conozco también no puede y gracias a ustedes lo ha ocurrido gracias a mi muchito esta mujer habla bastante quien ha picado papaya boca, boca, boca se dice quien ha picado papaya se le dice la verdad pero no esta molestando a él es entre él y yo es trabajando que nos ayuda a cargar ya está trabajando si usted es buen testigo que me despidió pero a mencho ha mandado no lo han llegado a buscar usted tendría que andar trabajando trabajando tendría que estar a carmenlo lo han mandado a buscarlo para que se presente en pocas palabras fue un error que lo ocurriera en usted usted trabajando con ella no es pero ella es la dueña la cristiana asi que mejor vámonos y me voy a alistar en serio para mañana dice que que me quería pegar déjalo viste viste el chico no lo anda con tantas ay a mi amigo por razón no detienes ay a mi amiga diga la verdad cual verdad pues que usted venía que joder la bulla diga lo que pasa aquí pues ay 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 le voy a decir como vamos a arreglar algo yo me voy a acercar de este pero le da bastante le pega por si a mi desculpa me agafó le pega que no me venga y que no fue culpa mía porque que no fue culpa mía porque que no me venga que no me venga ¿Por qué estás renegando? Yo no te... Yo sinceramente, librarte querido. Gracias. Una pregunta te quiero hacer. Si en verdad vos sos amigo de la llanta. Si de la llanta, buenos amigos somos. Yo si no hubiera sido por eso, no te refiero. Pero escuché que dijo que no le vayan a hacer nada. La verdad pues, yo estoy super interesado en ella. Quiero que me hagan los padres. Si, pero... ¿A quién es más? No, si yo sé. Pero la cosa es que ella sale sola. Si, yo la encuentro. Y ya que escuché que somos buenos amigos. Entonces, ¿quién más? Una persona que sea de grandes amigos para llegar a los que uno quiere. Sí. Porque a mí se me hace difícil porque... Pues si me miran para empezar a preguntar qué es lo que yo estoy haciendo. En cambio, si vos bajas y le llevan un recadito. Así que para comenzar, te libré de eso. Quiero que me devuelvas el favor. Sí. Con decirle que... A ella que... Si me regalarían un poquito de tiempo para practicar. Que le quiero decir algo importante. Y... Lo demás... Pues... Depende de mí. Un baño. Entonces... Y... Ya no entendían mezclando que... Te querían dar duro los bichos y... Es que yo... Sí. Me querían pegar porque... Era vieja. Ella es la. Sí. No puede mirar. Entonces ahí en el caso ese... Tienes cuidado. Y yo si te vuelvo a ver en eso... Yo te vuelvo a ver. ¿Entiendes? Por eso. Si no que... Claramente... Yo a mí no me olviden las cositas, pero... Pero... Es que yo... No fue culpa mía de eso. Vaya, está bien. Entonces... Hacérmelo para... Como te vives. Sí. Ella lo va a decir él. Decirle y... Ojalá que sea pronto. Sí. Y me decido que ella te responda. Sí. Así que... Va por ahí. Va para ahí. Le dijiste... Que no para abajo. Iba, pues. Ah, pues. Yo para arriba. A abajo. Sí. Sí. Muy bien. No me había dicho yo. Sin saberlo. Pero dígame... Perdí un día de trabajo ya ahora. Y que podía ganar mi pelo. Buenas. 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 ¿Estás paseando por aquí? Sí. Quería andar aquí con ella. ¿La conoce? ¿La conoce? ¿La conoce? ¿En serio esto, amiga? No hay problema. Entonces, si paso adelante yo y... No, no hay ningún problema. Ok. Te cuidas para platicar con ella y... Te apurajo y dice... Yo voy a buscar la ropa porque necesitan... ¿Tenemos que trabajar? Sí. ¿Tenemos que trabajar? ¿Tenemos que trabajar? Con mi amiga. ¿La conoce a mi amiga suya? Usted es igualada. Sí, igualada. ¿Qué es? Mi amiga, o sea... Comparaciones. Ya querías platicar conmigo. ¿Ese es tu maridito, verdad? Sí, es mi marido. Pensé que era algo otro. Como es costumbre venir con gente que no... No es nada tuyo ahí buscando hombres que no son para vos. No. Como la vez pasada con... Carlos. No, pero es mi marido. No, pero es mi marido. Al que le es fiel. Al hombre que le es fiel. Al hombre que le es fiel. Como ella tiene su marido. No, sí. No, sí. No, sí. Cuando veo a otra persona hablando tranquilamente pasa para interrumpir. Por si no se dio cuenta, yo iba pasando. Sí, pero tenía que pasar... O sea, pasada. No iba lejos. ¿Cómo le iba a quedar? ¿Cómo le iba a dejar? Si usted respeta a su maridito, lo hubiera dejado que él diga lo que fuera. Porque respeta a su marido, él es fiel. Supuestamente. Supuestamente, verdad. Es una mentira que veo. Supuestamente. Usted qué bonito. O sea, que no está viendo. Lo que dejó por un lado. Lo que pasa es que a personas hay siempre interrumpir. Estamos tranquilamente con él hablando. Todo bien hasta que... Se le ocurrió pasar. Y arruinarme el momento. Como siempre. Pero es un mejor país así para arruinarle. Era uno de los momentos tranquilos. Con mi futuro esposo. Así que no te acerques tanto a él porque... ¿Y quién manda a tratar de él? Todavía. Y además que sabes que puedo estar hablando con usted. Sí. Te puedo decir por qué. Mi amigo. Busquen el cuadro. Espero que no se le quede claro a esta mosquita muerta que no tiene dejo con él. Mi futuro esposo. O sea. Yo voy a ser la señora de Varela. Que no piense que va a andar siempre entremetiéndose en todo. Equivocada está. Cómo se le ocurre que Carlitos va a dejar todo esto. Por eso que está tan... Aparte de que está medio feita pues. Se viste horrible también. Que bien. Bueno tienes razón. Si el marido no ha alcanzado otra cosa mejor pues. Uno que sí tiene pues se viste mejor. Pero ella. Ay no. Con esa ropita que quizás se la han regalado al marido. Porque la lleve a ella. Ojalá la sacó. Porque más parece de abuelita. Pero. Me causa risa ese tipo de gente. Ay no. Ay me quedo con mi amiga. No me voy. No que me quito. No se traje al marido. Si supiera no anduviera ahí metiéndose a casas ajenas. Ah. ¿Acaso yo me le voy a meter a su casa? ¿Y entonces? Este no es ni parqueo para que ustedes. O como se llama algo comercial. Para que ustedes vengan a hacer. Esta es casa probada. Sí. Dame Carmelo si quieres respetarla. Porque esta es la casa de mis hijos. Respeta. Cada vez eso habla. De pasar a respetar. Pero no es estación para que se detenga. No es Carmelo. Yo no entiendo la verdad. Simplemente. Usted dice. Simplemente siempre gozando. Miendo este hombre. No es muy hombrecito. Yo no quiero la práctica. Porque es el motivo de que yo vine. ¡Que es un hombrecito! Le rompió la imagen. No quiero que me quitan la plática. Ay, y no le diéndome cosas enamorándome en mente de mi mujer, ¿cuándo está? Está que la espalda está bonita. Está que le corbusan los pantalones puestos, ¿eh? Una hembra más bonita, pero debe de buscarse una hembra burlesa. Yo lo mandé a que viniera a buscarme la gente. Vaya, no anda buscando mujeres, sin vergüenza. No, no creerse. Yo le dije, no, pero... ¿Qué le pasa a usted también? Bueno, ya que se tomó la iniciativa, pero... Está bien, está bien que usted no está puesta en la fila. ¿Qué pasa, Patricio? No, pues usted, Patricio, trabajo. Carmelo no ha venido a eso. Carmelo a enamorarme a mí, me están sin vergüenza. A faltarme el respeto a mí. Yo me necesito. No, no, que es muy ofrecido, pues. ¿Qué patricio? Carmelo no me ha venido, pues, al trabajo. Yo me necesito desde su trabajo. Pero mire, Patricio. ¿Quién había dicho Patricio? Sí, Patricio. Sí. Sí, pero lo que pasa, no está re abusivo. Sí. Ay. Cuando uno anda mujereando, anda mujereando. Todo esto está confundido, ¿eh? De veras que ese hombre se siente una encuesta. Sí, confiando por su deber. Sí, por su orden. Sí, pero una pregunta. ¿Usted le da órdenes de que busque motos? No están tirándole a las mujeres a los motos sin vergüenza. No. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. El patriotino, y se lo agradezco. No, no, no me lo des cuenta. ca. como si quisiera tener algo que apunsa me voy a dar también la iniciativa aprenda de los verdaderos hombres que respetan con todo respeto que aquí uno en cuanto a uno usted se le baja niña